Pesca y Tritangas con Chuy A ver si sale algo Se puso nubladito A ver si sale un poquito el sol Para que se arrime el pescado Vamos a caminar por aquí Por este es un lugar Pues miren Ya está echando poquita agua Pero todavía está muy bonito el lugar Una maravilla miren Aquí es el lugarcito Donde vamos a pescar el día de ahora Miren Esta chulada de caída de agua Esta amigas es esta chulada miren Ya lleva poca agua Pero todavía está muy bonito el lugar Vamos a pescar aquí en esta caída de agua Chulada miren Chulo desagüe Ya amigos Vamos a echar la atarraya un ratito por aquí En esta chulada cascada Chulada caída de agua Miren El día de ahora Otra más En la temporada de lluvias Son varias las que hemos visitado este año Esta es una más Estamos esperando que bajara Para poder arrimarnos Ya bajó Llevamos muchísima agua Ahorita ya lleva poquita Vamos a meter la atarraya A ver si sacamos algo Vamos a meter la atarraya Vamos a meter la atarraya Jajajaja 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 Jajajajaja Ahí caminas Las pilates aquí en la corriente del río Oregas Jajajaja Chulada Miren Ahí viene la primera Vamos a ver cuántas más sacamos el día de hora Aquí en esta tremenda Corriente del río Es una chulada Agua muy transparente Miren Cómo está el agua Muy cristalina completamente Además que había mucho lirio Ya aventó lirio la presa Pero vamos a ver qué más sale por aquí Ahí está la primera del día de hora Jajajaja Sí, ahí anda mucho Sí, ahí anda mucho Vamos a verla Miren amigos, pues vamos Acá de este lado Cómo se ve Una chulada Ya no está aventando mucha agua Pero todavía Tiene más o menos Vamos a ver si Acá está un charco bajo Vamos a ver si podemos aventar un carayazo por ahí Todo depende de lo resbaloso que sea la pista Se pone muy resbaloso Si no podemos llegar Lo regresamos Aquí todavía se puede caminar Pero más abajo no se sabe Vamos a ver Mira amigos Llegamos aquí al charco este Hace un remodino aquí Una chulada Venimos desde por allá Miren Fíjense cómo está Fíjense la toma de la caída de agua Cómo está De culo Venimos caminando Nada más que está resbaloso Porque el agua crea Crea la mitad verde Y pisa uno y se cae Así es de que vamos a estar en uno aquí A ver si quedó algo de pescado aquí Vamos viendo Estamos resbalosos No me puedo apoyar Acá están las piedras Aquí andan Siempre hay uno Aquí andan 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 Miren amigos ¿Cómo está De plantón verde Lama Y bien resbaloso Ahí ofrem Va haciendo un camino Para pasar para allá Miren Vamos a tener que limpiar Miren Tenemos que limpiar El planto Para poder caminar Porque si no nos caemos Está mucho muy resbaloso Haciendo un camino Para poder cruzar Y llegar Y llegar hasta allá Porque ahorita Me fui por dentro del cerco Pero queremos llegar ahí A aventar un Parreazo Pero miren Qué chulada Miren cómo viene el agua Una chulada de lugar Aquí miren Muy bonitos lugares Únicos amigos Son únicos estos lugares Aquí es donde andamos Miren Miren Más que chulada Agua por todos lados Y aquí pues miren Vamos haciendo un lugar Un caminito Un caminito Para poder cruzar Para poder arrimarnos Hacia allá Si no limpiamos No podemos caminar Nos caemos Ya con un caminito Hecho podemos cruzar Y aventarnos Parreazos Ahí en esa parte Que está más profundo El charco Porque si no Seguimos Y nos lleva la corriente Hasta muy abajo Hasta por allá abajo Está la fosa Pues hicimos un caminito A mí nos tallamos Hasta la corriente Porque está muy resbaloso A ver amigo Fren con los tenis Respándole ¿Verdad Fren? No Tallando hielo Tenemos que inventar Porque no se puede Miren cómo está de verde El plantón verde Se lleva Se hace Súper resbaloso Entonces hay que Miren el cemento Para poder llegar Vamos a ver A ver si no me doy Un sentonazo Amigazo Porque está muy resbaloso De repente Pisa uno Y me puro Coltecito Y voy a dar Adentro del charco Ahí está Puras aventuras Tremendas Así que en Pesca Si tengas contigo Amigazo Vamos a ver Amigazo 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 Gracias. 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 Gracias, amigos. Por la carretera, ¡Así mira! Cosimos, ¿cómo han ido juntos? Ayer están en las pilatas. Oye, ¿sí mirad? Otras dos perronas coloraditas Aquí en este mundo de agua Miren Ahí van jalando Y vamos por más amigos Ahorita vamos a echarlas aquí al costal Y vamos a seguir levantando la atarraya Ahorita que bajó el río es cuando se puede No sabemos si vuelve a subir Si vuelve a llover vuelve a subir y ya no se puede Así que vamos a ver que más sale amigas Ahí está Vamos amigos Voy por otro tirito pero hay que cruzar todo el río hasta por allá Para poder traerlas desde el agujero Ahorita, ahorita Ahí está Ahí mero Para allá está más resbaloso Está resbaloso para allá lo puedo quitar Si está más resbaloso Gracias 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y se, se va a ver por aquí está ya la tengo ya la tengo, otra gigantesca espérenla ahí está, mira como ves por acá el amigazo nos lo encontramos por aquí ¿cuántas llevas? ya salió para el caldito ahí está, mira yo creo que llevo una casi como esa sí, a ver también está grandamando aquí lleva el amigo, miren está un poquito más grande esta pero pues ahí se anda andando tan terronas, eh ya salió para comer, ¿no? la he perdido para probar sí, sí, mira, con estas están especiales, esas que trae están bien buenas también, muy buenas para la fitangona, la amiga ¿cuántas salieron aquí? 5 1, 2, 3, 4, 5, 6 acá está otra acá está otra es un terrellazo dedicado terrellazo dedicado los quieren terrellazo, ahí está, miren chulada aquí está esa medianilla acá anda el amigazo de este lado que va a llevarle a su familia, miren dice que va a llevarle a su familia a sus chiquitines así es de aquí mejor que se las lleve él ya lleva algunas, pero miren que se las lleve para su familia aquí ando otra, eh aguas, aguas, que se escapa sí, que se las lleve para su familia tienen unos niños chicos, ¿verdad? sí, dos los niños chiquitos que les gusta el pescado sí, les encanta ahí está, no, no, pues hay que darles de tomar pescadito sí, sí que se llene el bote para que coman bien sí, ahí está ahí vienen otras dos mirad otras dos terronas chulada de terrellazos miren más muy buena muy buena pesca aquí en el río una chulada amigos ahí viene otra ahí viene otra terrona puras coloraditas puras desqueronas chulada ahí está otra más pero hay ninguno, ¿verdad? sí, ahí viene ahí está ahí está la coloradita ahí está no fallan las coloraditas aquí en el río pura coloradita puros huachinanguitos de agua dulce de río ahí está ahí está ahí está otra tres una pequeñita para regresar dos dos pequeñitas para regresar esta se va a crecer vámonos mírala, mírala mírala, mírala mírala, mírala, mírala vámonos se fue aquí hay otra aquí hay que regresar estas son deportivas afren estas tilapia son deportivas son ligeras son ligeras están impuestos a andar en la corriente del río a toda velocidad también la vamos a regresar vamos a ver lo ligera que es miren tranquila tranquila miren 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 lo ligerosa aquí nos hizo quedar mal ahí está y esta no esta si va para para las ritangas miren para las ritangonas ahí está miren ahí está chulada si trae si trae miren miren ahí está esta la coloradita otra más ahí está miren miren 2, 3 1, 2, 3 coloraditas miren los patitos allá van miren los patitos miren los patitos chiquitos ven los recién nacidos son nadando con la tralacorriente que se los lleva al agua, mirenlos ahí va ahí va ya se escondieron ahí debajo de los carrizos, ahí se metieron y acá están las telapionas de este lado miren, salieron otras 3 otra rayazo de 3 3 coloradas chulada esos patitos salieron íbamos de abajo nos topamos en la corriente y se escondieron y se nos perdieron, los queríamos grabar pero ya no los tuvimos de y ahorita volvieron a salir aquí hay un pedacito salieron aquí pero son muy listos, están bien chiquitos y no se los lleva la corriente nadan contra la corriente de un lado a otro y pasan el río como si nada increíble y son unos animalitos asinitas son patitos salvajes pero recién nacidos están muy chiquitos ¿ah Fran? mhm mhm ahí están las dos en la corriente del río mhm ahí están otras dos más amigos tengo por ahí unos saluditos por ahí con mucho gusto por ahí para Emilio Liz Juan de Zamora Michoacán por ahí Pablo Alberto desde Costa Rica Alejandro Rodríguez por ahí Filberto Jiménez Ana Berta León desde Salamanca por ahí para Sueyen Concal desde Brasil por ahí familia García Guerrero desde Monclova Covila por ahí Sebastián desde Bolivia por ahí Mendoza Jiménez Adrián Díaz que se está enseñando por ahí a atarrayar pues ánimo amigazo échale ganas y felicidades con mucha práctica se aprende todo amigazo hay que practicar y por ahí para familia Montoya por ahí también para familia Moya Olivo desde Monterrey Felipe Abarca y su esposa por ahí El Pidia escalera de 11 años Dalia y su pequeña hija Adamaris que se encuentran en Tecalitán Jalisco de parte de su esposo por ahí para el niño Iker Uriel Murillo y su papá Jonathan Murillo de Ciudad Guzmán Jalisco por ahí saluditos especiales de arte sí por ahí sus pequeñitos y tengo más saluditos por ahí para Taylor 24 desde Ecuador Roberto Pieto desde Norcarolina los pescadores de la colonia San Carlos de Pextles Colima también saluditos por ahí para todos ustedes lo voy a cachetear no quiere no quiere aventar los picos para arriba pero sí los colatazos ahí está amigas miren la pesca del día y hora aquí en el río unas de las que salieron tilapias perrononas miren 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 qué chulas tilaprononas ahí está miren qué parecito aquí en el río tilapias gigantescas pues ahí está miren ahí quedó la pesca del día de hora ojalá que les haya gustado por esta aventura de pesca por aquí en el río un río más en esta temporada de lluvias miren mucha abundancia de peces ahí está ojalá que les haya gustado por esta aventura de pesca pues nada amigasos que Dios me lo bendiga por ahí un fuerte abrazo para todos y nos estamos viendo en la próxima edición de Pesca Fritanga hasta la próxima